En Río Tercero, ciudad natal de José María López, se festejó el tricampeonato mundial del WTCC que logró junto a Citroën. Entre las varias actividades desarrolladas, se inauguró un museo donde se destaca el CLIC que le sirvió para su consagración. ¿Cuál fue la temporada de Citroën con el WTCC? Culmina una etapa de Citroën con el WTCC, de Citroën con Pechito López. Fueron tres años de grandes éxitos, estamos hablando del 2014, 2015 y 2016 con tres campeonatos de constructores y tres campeonatos de pilotos. Estamos hablando también de 31 pole position de la marca y 21 de ellas fueron de Pechito, 50 victorias de la marca y 21 de ellas fueron de Pechito y 117 podios de la marca en los tres años, 47 de ellos de Pechito. Estamos en este momento en Río Tercero y lo que hemos hecho durante todo un día fue festejarlo con su gente, con la gente que lo vio nacer, con la gente que lo acompañó siempre. Realizamos una caravana por toda la ciudad donde nos acompañaron muchísimos autos, muchísima gente que se acercaba, que se sacaba una foto, que le pedía un autógrafo. Luego descubrimos una alegoría, una alegoría es un monumento a Pechito aquí en su ciudad, con los colores de Francia, por Citroën, con los colores de Argentina, con la figura de Pechito, con el 37 que es su símbolo y con el doble chebrón, que fue la marca que realmente lo llevó a lo más alto del podio mundial en el automovilismo a Pechito López. Y de ahí nos fuimos a la inauguración de su museo. Pechito inauguró su museo en Río Tercero, que está abierto todos los sábados y domingos del año y es de manera gratuita. El que quiere puede venir y recorrer toda la historia profesional de su carrera de automovilismo. Y por último terminó en una cena de agasajo, donde le hicieron una entrevista muy divertida, donde pudimos compartir videos y anécdotas personales de su familia, de sus amigos. Realmente fue un día muy lindo, la hemos pasado muy bien. Pechito se merecía este festejo con toda su ciudad, con sus seres más queridos y con toda la prensa que nos acompañó también para poder magnificar esta comunicación. Así que estamos muy contentos de cerrar así este tricampeonato mundial de Pechito López junto a Citroën en Argentina. Bueno, hola a todos. Acá estamos en lo que es la inauguración del museo en Río Tercero. Algo que mi familia con tanto esfuerzo y dedicación pusieron junto tantos años de sacrificios, de cosas. Obviamente, la vedette del museo es el Citroën Célicie, con el que logré mis tres campeonatos del mundo. Sin lugar a dudas, la mejor etapa deportiva y personal que tuve dentro del automovilismo. Así que cuando entré hoy y lo vi que había llegado, fue una emoción muy grande. Están los cascos, está un poco todo. Un poco lo que han sido estos 25 años de automovilismo. Hay cerca de 250 copas. Está mi primer karting, por ejemplo, acá, con el que empezó todo, allá por el año 93. Así que después de buscarlo, lo encontramos. Está mi casco también de este año ahí, con el que logré mi tercer campeonato. Los trofeos del WT16 están todos, nos falta uno. Alguno que otro quedó en Europa, pero van a llegar acá. Creo que viendo esa estantería refleja un poco lo que han sido estos tres años junto a Citroën, al equipo Citroën Total. Y bueno, redondeando, vamos dando vueltas al museo. Hay buzos y la mayor parte de los autos que yo corría acá en Argentina, los cuales también los autos principalmente que me dieron los campeonatos argentinos de TC2000, de SuperTC2000 y de Top Race. Quiero que sepan que, por supuesto, esto está abierto al público. Están invitados al fanático del automovilismo, a la familia, al que quiera venir. Va a estar abierto los fines de semana. Es la entrada gratuita. Por supuesto que si voluntariamente quieren aportar algo, esto está hecho para fin de beneficio. Vamos a tratar de ayudar a un comedor acá en Río Tercero para la gente que lo necesita. Así que básicamente tratar de ayudar con este museo. Así que espero que les guste y lo puedan disfrutar tanto como yo lo disfruto. ¡Gracias!